La hipertensión arterial es una peligrosa situación de salud que no presenta síntomas evidentes a quienes la padecen. En la siguiente cápsula conoceremos lo que se debe hacer ante esta enfermedad. Hoy les vamos a compartir el tema de nutrición en pacientes con hipertensión. Bueno, para esto vamos a definir un poco qué es la hipertensión. También considerada como tensión arterial puede definirse como la presión que ejerce la sangre en las arterias al transportarse a través de ellas. Es un trastorno médico grave que puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales y renales, entre otras. Porque es de suma importancia hablar acerca de la hipertensión. Este es uno de los problemas más agravantes en todo el mundo, ya que se considera que la mayoría de las personas no tiene el conocimiento de que ya la padece. Se le considera sintomática porque es difícil considerar si una persona la maneja alta o no. Por eso es conveniente llevar a cabo un chequeo general para cerciorarse de que todo esté en orden en estos aspectos. La hipertensión causa la muerte de 9.4 millones de personas al año. Es responsable del 45% de los ataques al corazón, así como del 51% de los derrames cerebrales. Estos datos de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las causas, el 90% se considera primario. Esto quiere decir que se desarrolla por malos hábitos alimentarios, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, falta de actividad física, bajo consumo de agua, así como el colesterol elevado. Mientras el otro 10% se considera elevado, se considera secundario, ya que esto lo desencadena alguna otra enfermedad. Dentro de los valores normales de la presión arterial se considera 120 sobre 80 mg sobre mercurio y la consideramos como presión arterial elevada, arriba de 130 sobre 80 mg sobre mercurio. Dentro de los síntomas que aparecen es dolor de cabeza, mares repentinos, aparición de visión borrosa, presencia de náuseas y vómitos, palpitaciones o dolores en el pecho y dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos combatir la hipertensión? Para esto es de suma importancia disminuir el consumo de sal. Lo podemos hacer mediante la sustitución de, al momento de cocinar, algunas otras especias. Restringir por completo los alimentos procesados, ya que estos contienen un alto contenido de sodio, así como un alto contenido de grasas saturadas. Debemos aumentar el consumo de potasio. Esto debe ser consumiendo verduras, tanto en comida como en cena. Frutas más de tres veces al día. Aumentar el consumo de magnesio, esto mediante los frutos secos, las verduras de hoja verde como espinacas, acelgas y lo más importante aumentar la actividad física. Les recomiendo en un mínimo de 30 minutos al día. Está considerada la dieta DASH para este tratamiento. Está diseñada para prevenir o tratar la hipertensión. Esta dieta asegura la disminución de la presión arterial elevada, mejorar los niveles de grasas en el flujo sanguíneo, reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Incluye alimentos con alto contenido de magnesio, potasio y calcio. Limita alimentos con alto contenido de sodio, grasas saturadas y azúcares agregados. Es rica en vegetales, frutas, cereales integrales. Incluye productos lácteos de bajo contenido de grasa, pescado, carnes de aves y frijoles secos. Bueno, es de suma importancia tanto en esta enfermedad como en cualquier otra llevar a cabo un estilo de vida saludable. Esto es necesario mediante una alimentación, una realización de actividad física y lo más importante acudir al nutriólogo, que es el especialista en estos casos, para ayudarnos a llevar un estilo de vida más óptimo.